De corazón a corazón, del corazón de Dios al corazón del hombre, gracias por recibirles en sus edades, corazón corazón, les invita a comunicarse con nosotros en www.corazonacorazon.ca Hoy a todos, y únanse a la familia de corazón a corazón ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a este subprograma Corazón a Corazón Les saluda Norma Alicia, quien estará compartiendo con ustedes la programación del día de hoy Transmitiendo en vivo, como siempre, desde la ciudad de Toronto Que ya llevamos ya dos días que llueve, llueve, llueve y no para de llover Con una temperatura de dos o tres grados Y bueno, ya la semana pasada tuvimos nuestra primera nevada que fue fantástico Y aparentemente nos espera un invierno bastante duro ¿Qué tal Pedro? Bien, gracias a Dios Norma Después de toda la información meteorológica Qué hermoso estar al frente de nuestra comunidad, de nuestra audiencia Nos ven de muchas latitudes, Latinoamérica, Europa, otros lugares Queremos darles gracias a Dios en primer lugar Por la vida de ustedes Porque toma su tiempo para compartir la palabra, las enseñanzas que le traemos cada viernes Es del corazón de Dios al corazón de ustedes Y créalo, porque es del corazón de Dios Es nuestro proceder de dirigirnos a ustedes en esa dirección Mira qué hermosas las banderas que usted ve Representadas a cada país de Latinoamérica, Centroamérica Y hay una bandera en especial ahí La bandera de Israel De eso vamos a hablar hoy De la vocación, el destino profético de Israel ¿Por qué el pueblo judío es un pueblo sufrido? ¿Por qué hay mucha gente que no está de acuerdo con eso? De ellos más adelante Pero quiero decirles algo Que creación de Dios en esta ocasión Hágase de la promesa de Dios Dios promete a su creación De bendecirlo en una manera especial De bendecir tu vida en una manera especial Porque Él, la naturaleza de Dios Eso es Dice la fe Es una palabra de creer Creen en esta ocasión Que Dios está en medio de ustedes Porque dice la palabra Donde hay dos o tres congregados en su nombre Él está en medio de nosotros Qué hermoso que estuvimos en la ciudad de Bon La ciudad de Bon A través de la comunidad hispana Honró la presencia de Dios Ahí en ese lugar de la City Hall De la ciudad de Bon Para muchos de ustedes que no conocen la ciudad de Bon Quiero decirles Es un lugar que está Cerca a la ciudad de Toronto Ahí es donde está ubicado Canada Wonderland Si usted alguna vez quiere visitar Canada De algún lugar De alguna latitud de países lejanos No se olvide de visitar Canada Wonderland Está localizada en la ciudad de Bon Y ahí en la ciudad de Bon Una pequeña comunidad hispana Formó un grupo que se llama Fuerza Latina Cómo me gusta ese nombre Fuerza Latina En ocasiones anteriores hemos estado comentando Con Norma De que a veces hay expresiones negativas En contra de nuestra cultura Siempre lo va a ver Pero déjame decirle Nuestra comunidad latina Es el motor de economía Que son personas que trabajan la mayoría En las fábricas En las construcciones En todas partes O sea que juega un papel Muy importante Y hay una forma que sus hijos han crecido Que se han educado O están trabajando en esto Fuerza Latina Tiene que seguir adelante en esa dirección Respetando los unos a los otros Y sabe Y no olvidando Muchos de ustedes vinieron de Latinoamérica Asistir en las iglesias A las iglesias católicas Las iglesias evangélicas Las iglesias No importa de qué denominación Invocable Y no se olviden En esta cultura De liberalismo De tantas cosas De tanta abundancia De olvidarse De un Dios grande Un Dios poderoso Un Dios maravilloso Un Dios Que puede ser las cosas Por eso dije Por fe Nos acercamos a Dios Sabe que la fe Tiene que estar Centrada En la persona De nuestro Señor Jesucristo Por fe Clamamos la necesidad Que tenemos En nuestra vida Por fe Amamos Y reclamamos La promesa De Dios ¿Sabe por qué? Porque no Haga No haga el figureo Como Dios va a orar En su vida Ese no es el trabajo Hay personas Que hacen una lista Una lista Confeccionada Dios contesta Esta lista No, no Dios no trabaja así Nosotros Depositamos nuestra fe En el que Él es poderoso Y sabe Y usted lo pide Pero Dios sabe Cómo obrar Hemos escuchado Tantos testimonios De tanta gente Que han creído En esa dirección Al recibir la respuesta Porque es Un Dios bueno Un Dios Un Dios Que no se ha olvidado Algunos de ustedes Han sido criticados Por la religión Pero déjame decirle Todavía Eres creación Alégrate En medio Para el creador Dice la escritura Pero es bueno También Conocer A Dios A través de Cristo Qué hermoso es En esta ocasión Estaremos tocando El tema Del pueblo Israel ¿Por qué fue escogido? ¿Cierto Norma? Bueno Hay bastante Material Para hablar Bastantes Cosas Porque siempre Digamos Esa Muy importante Tocar estos Estos temas Más con lo que Últimamente Está aconteciendo En el mundo entero Y por qué Surgen estas cosas Porque a veces Se viene Digamos Ese odio Porque a veces Sucede Todo esto Y yo creo Que es mucho Para comentar Lo que hay Lo que está sucediendo ¿Sabe Norma? La Biblia Nos enseña Que el pueblo De Dios Fue escogido O sea Que los hebreos Desde el comienzo No era una nación Los hebreos Vivían al norte Del Éufratis En aquellos tiempos No tenían Un gobierno Pero si tenían Una comunidad Grande Que se aliaban A otras comunidades A otros gobiernos Para establecerse Ahora Hebreo El hebreo Era la cultura Menos vista De aquellos Entonces Norma El hebreo Significa eso Siempre se dice Que si tiene La mentalidad Del hebreo Eres Eres pobre Si tiene La mentalidad Del hebreo No eres tan educado Siempre se ha dicho Eso En veces anteriores Y la mentalidad Griega Es que se educa Que se prepara ¿Me entienden? En esa dirección Pero Los hebreos Fueron llamados A ser Pueblo elegido Por Dios Aquí la importancia Es No es tanto La cultura No es tanto La importancia De la educación De todo eso Nosotros Siempre creemos Que si Cree en Dios Que sigue a Dios Prosperarás En tus caminos En todas las áreas Jesús dijo Bienaventurado El pobre Porque de ellos Es el reino De los cielos ¿Sabe que Cuando hablamos Expresamos esta palabra Bienaventurados Los pobres Porque ellos serán Bendecidos Right away Nosotros en esta cultura De tanta abundancia Hacemos un figureo De dinero Pero cuando vamos Al griego Dice la escritura Ebolía 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 quiere decir Es una expresión griega Que quiere decir Be contento Be happy Sé feliz Sé contento Con lo que tienes Eso es lo que nos Significa No tanto De dinero Entonces nosotros Nos concentramos En la enseñanza De las escrituras De la palabra De Dios Ahora Queremos hablar Un poco De la vocación Y destino Profético De Israel La vocación De Israel Es la de ser El pueblo Eligido ¿Por quién? Por Dios ¿Por qué Dios Elige un pueblo Como el pueblo De Israel? Que no tenía Tanto conocimiento Aquel entonces Pero vamos a estudiar La escritura Que ahora están Sobre todas las cosas Porque Dios Lo quiso así Este pueblo Fue elegido Por Dios Después de la Tragedia Que existió La triple tragedia Que existió Amigo Primero El huerto de Edén Segundo El deluvio El tercero La guerra de Babel La corrupción Que ya tengo Babel Estaba En Babilonia Tres caídas Del hombre Del pueblo Dios Dios Tuvo que llamar A un pueblo Elegido Después de la Triple caída ¿Para qué? Para aportar Al mundo La Revelación Divina Y el Salvador Prometido Aquí vemos En la vida De Abraham Puede leerlo En En Génesis Capítulo 12 1 al 3 Ahí está La historia De Abraham Dice Al llamar A Abraham Dios Le prometió Que él Poseería Para siempre Un país Llamada La Palestina Que será una nación En particularmente Privilegiada Y que ellos serán Canal De bendición Universal Cuando Dios Hace un paralelo Descendencia Y serás el impacto De la bendición Porque será Una nación Privilegiada La Palestina No hay Una transacción De real estate Más grande Dada por A La Palestina Y se lo Y se lo dio Él Ahora Algunos Que venden Casas Trabajan Bienes Raíces Sabe Que Dios Sabe Mucho De eso Como A ver Replicalo Un poquito Sabe Sabe Dios Dios Es bueno Él Le premia A Abraham Con darle La Palestina Y que su Descendencia Sería Sabe Que ahí También Se muestra La primera Evidencia Del amor De Dios En la familia De Abraham Que hermoso Es Norma Que hermoso Es cuando vemos En el capítulo Doce Dije De uno Leemos En En Génesis Que dice Que había un rey Que le esperaba A Abraham Me entiende Su nombre Melquisedec Si Lo recibió A Abraham Con un pedazo De pan En aquello A veces no existía El pan A la mujer Era una torta O una pupusa Vamos a decir De aquellos tiempos Y lo recibe Con una copa De vino La representación Del sacrificio Que iba a tener Cristo En la cruz Del Calvario Y Abraham Su descendencia Todos ellos Hubo una Peregrinación Muy grande Y Dios Bendijo A Abraham Tremendamente Que hermoso Es Dios Eso fue El pueblo El pueblo De Dios Israel Porque iba a ser El impacto En el mundo Entero Ahora ¿Por qué? Ahora venimos A la pregunta ¿Por qué el pueblo De Dios? El pueblo De Israel Ha tenido Tantas peripecias Tantas persecuciones Tantas cosas Y hay gente Yo me he encontrado Generalmente Al comienzo Cuando yo vine A esta ciudad Tuve muchos Clientes Europeos Y la mayoría De ellos Católicos No tengo nada Contra ellos Yo he dicho Siempre Que Los católicos También Alaban a Dios Sirven a Dios De una forma Diferente A la de nosotros Pero Creen en Dios Sabe que fui A una iglesia Católica De los De los Polacos Que oran 24 horas Al día Hay una comunidad Que va a dar Las horas Para orar Para pedir a Dios Por la ciudad Yo creo que yo no conozco Ninguna iglesia Evangelica Que hace eso Usted se va a llegar La gran sorpresa El día que estemos En la presencia De Dios Amigo Pero quiero volver A esto Conocí Esta 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 Clase de gente Europea De Los eslavos Y todo eso Que odiaban A los judíos No los quería Yo dije Ustedes no quieren Al pueblo de Dios Porque hay una ignorancia Ustedes Ustedes no saben La historia Y él me Dijo Que había leído Un libro Que había Había salido En el mercado De Hitler Déjame decirle Hitler Era judío Por parte De madre Y alemán Por parte De padre Como es posible Este hombre Se torna En contra Del Pueblo De sus padres Y sabe Que cuando Yo le dije Ustedes Están en contra De ellos Porque no saben Las escrituras La Biblia Dice Que es el pueblo Es el reloj Es la niña De los Que viene Otra vez A esta tierra Para salvar Al pueblo Y a los que Hemos sido La dados De Jesucristo El viene pronto Y le vamos a saber Por qué viene pronto Ahora Por qué El juicio La deportación El exilio La crucificación Del Mesías Y la dispersión Mundial De Israel El rechazamiento De la teocracia La desobediencia Al Señor Y a la idolatría Trajeron El juicio Sobre la nación Aquí tenemos Aquí tenemos Por qué el pueblo Judío Es sufrido Por qué es Perseguido Por qué Porque cuando Vino el Mesías Aquí Solamente el 24% Creyeron En el mensaje De Jesucristo Que declaran El mensaje De Jesucristo Solamente el 24% Creyeron Que él era El hijo De Dios Es perfectamente Dios Perfectamente Dios Lo rechazaron Jesús dijo En cierta parte De la palabra Que no habrá muro Que quien no quiera Derribado En el pueblo De Israel Y se cumple La profecía Lo que él dijo El templo Iba a ser Derribado Incidentemente Los asirios Cuando tomaron La ciudad De Israel Dejaron Todo En quiebra Dejaron Todo En cenizas Hubo La dispersión Mundial Dijimos De Hitler Asesinó 6 millones De judíos Aquí tenemos Por qué Por el Rechazamiento De la teocracia Quiero explicar Que es teocracia Para muchos Que no sé Teocracia Es Dios Gobernando La vida Del hombre La democracia Es la libertad De los hombres Aquí en la tierra Nosotros Los cristianos Los que hemos creído En Dios Creemos en la teocracia Que Dios Gobierna Nuestra vida A través De Cristo Por medio Del poder Del Espíritu Santo Él hace Que nosotros Bien Delante De Dios Ahora Nosotros No tenemos Que hacer Nada Mi amigo Ya todo Ha sido Pagado Hay gente Hay gente Que va A la iglesia Por hacerle Favor A la iglesia Usted No hace Favor A Dios Porque Dios No necesita A su favor La salvación De tu alma Por la gracia De Dios Y la gracia De la tuya Sino que tú Es beneficiado Al acercarte A Dios Mi amiga Mi amigo No es por Obras Para que La gente Se gloríe Dice la palabra De Dios Si no es Por la fe En Cristo Jesús Por eso Hubo tanto Sufrimiento La persecución Y atrajeron El juicio Sobre la Nación Ahora Estamos en un tiempo De refrigerio Cuando vamos A las escrituras En Ezequiel 37 Si tienes su Biblia Háblalo después ¿De el valle En los huesos secos Estás hablando? Ezequiel 37 Habla De los Valles De los huesos secos Es Es el pueblo De Israel Porque ha estado En la condición Esta Pero La resurrección Y la conversión De Israel Eso está En Ezequiel 37 Dios ha Promotido Devolver Al país De sus padres El retorno De los judíos A la palestina Y el retorno Del mesías Para establecer Su reino Milenial Que lindo La conversión De Israel Será cuando Él venga Por segunda vez Para nosotros Que hemos creído A establecer Su reino Milenial Aquí en la tierra En Apocalipsis Nos dice Nos dice Cómo será El gobierno Cuando el ángel Le da Le da La revelación A Juan Al discípulo Amado Le hace ver Que Cristo Está en su reino Él viene pronto Mi amigo Le hace ver Después de 60 años De la formación De la iglesia Primitiva El ángel Le da una visión Específica Del reino De Dios Cómo vendrá Él Y cómo vendrá Su reino Milenial Aquí en la tierra Y cuando vemos Ahora Cuál es la resurrección La resurrección Es que Dios Pondrá A esos huesos secos Carne Pondrá Venas Pondrá Todas estas cosas Y sacará El sufrimiento De encima De ellos Y les dará Vida Sabe que el pueblo De Israel De todas partes Del mundo Están volviendo A Israel A Jerusalén Porque la venida Del Señor Está pronto Sabe que La conversión De Israel Va a ser Cuando Jesucristo Vuelva otra vez Y lo reconoce Actualmente Ellos Porque algunos Todavía creen La ley Todavía creen En la Torah Ellos creen Que Cristo No ha venido Anteriormente Y ya No más Quiero aclarar esto Hay algunos judíos Están en contra De lo que el cristianismo Predica Yo me he encontrado Con algunos Porque se han quedado Con su religión Judaica Pero las escrituras Nos enseñan Desde un comienzo Que no es así Yo no tengo Yo no tengo que hacerme judío Para alcanzar La gracia De Dios No Es en Cristo Jesús La ley Fue perfeccionado En la gracia Y la gracia Nos hace Como nuestro Señor Como nuestro proveedor Y por medio De él Seremos Salvados Otra de las cosas Sobre el retorno Del Mesías Es esto Hay mucha gente Cristiana De todas partes Del mundo Dice El desierto Va a ser reverdecido Una vez más En Israel Se han plantado Millones de árboles La gente Va a plantar Árboles Hay una Hay una cosa Hay una Un stand De agricultura En este país Como en un desierto Hay Empieza a reverdecer Porque dice la Biblia Que cuando esto suceda Pon tu mirada La gloria Está cerca Hay tanta gente Que ha hecho Todas estas cosas Para El favor De los judíos Ahora ¿Por qué la gente Odia a los judíos? Bueno Ya decir eso Ya es un poco Es un poco ¿Por qué? Porque siempre Presentaron El Dios Verdadero Desde los De los judíos Han salido Toda la religión Casi la mayoría De ellos No hay ninguna Y sabes Déjame decirle Todos Todos los Todos los Todos los Inclusive Era el último Jesucristo Fue hebreo Él nunca se avergonzó De ser hebreo Él nunca se avergonzó De ser el hijo de Dios Él nunca se avergonzó Por su pueblo Pero como su pueblo Se olvidó De la gracia de él Se apartó De sus caminos Entonces Sufrió las consecuencias Por eso Volviendo la pregunta A este hombre Que Que leyó El libro De Hitler Me dijo Estuvo muy ilustrado Muy bueno Me enteré La historia Pero hay una pregunta En mi corazón Hay una pregunta Pero no la puede encontrar Yo no sé Por qué Este hombre Odeaba tanto Esta cultura Tanto Con tanto temor Y mató A seis millones De culturas Le dije Amigos Simplemente Porque Él 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 En Jesús En Oslo A Dios Norma ¿Sabe por qué? Él Preserva La Biblia Usted Tiene la Biblia Por medio De los judíos Si usted Es cristiano Te va No ha reconocido Esa parte Está totalmente Equivocado Mi amigo Porque la Biblia Fue De Tendencia De los Hebreos De los Judíos Y sabe Todos Los Profetas Todos Los Judíos Fueron Todos Hebreos Ahora Ahora te voy Te voy a hacer Un paréntesis Ahí Hace poco Casualmente Cuando dijimos Que íbamos a tratar Este tema Viendo lo que está sucediendo Lo que está aconteciendo Hoy por hoy En el mundo Muy tristes Las noticias A veces que vemos Nuestro dolor Nos unimos En el dolor Que tiene esta gente Que ha pasado Lo que pasó Este fin de semana Ahora Llegó a mis manos Un artículo Del cual Este Me gustó mucho Y justamente Tocamos este tema Que a veces Como vos dijiste Yo no usaría tanto La palabra Odiar Odiar es algo Muy 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 fuerte Acerca de De los judíos De verdaderamente Digamos De los hebreos Del pueblo De Israel No, no, no No estoy hablando De los judíos Porque hay gente Digamos No me estoy metiendo Con los hebreos Sino O sea Con la gente Que O sea No me estoy metiendo Con los judíos Con la religión judaica Sino con los hebreos El hebreo Que nace allá Bueno En primer lugar Vamos a Que me gusta mucho Digamos El significado De lo que quiere decir Israel 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 El nombre Israel Soldado de Dios Luchar por Dios Príncipe de las llamas Eso es lo que significa Israel Ahora Lo que quiero decir El artículo habla Que casualmente dice Por qué Tenemos Tanto Resentimiento Podríamos decir Contra la gente judía Y voy a leer algunas cosas Porque me pareció Muy interesante Quien hizo este descubrimiento Es un Un farmacéutico Llamado Meyer Trinkham Y habla de la siguiente manera O sea Dice A veces cuando tenemos Ese resentimiento Por las Por la Por el pueblo Digamos Escogido de Dios Y de los judíos Prácticamente Claro Dice Usted sabía Que si usted tiene Digamos O sufre De las enfermedades Sexuales Como sífilis Gonorrea Etcétera Etcétera El descubrimiento Para eso Fue por un judío El doctor Erlich Ok Si usted tiene Digamos A Una enfermedad Cardíaca El descubrimiento El descubrimiento Para sanar Lo que es la enfermedad Cardíaca Fue un judío Ludwig Troup Si sufre dolor De muelas No debe usar Novocainet Porque el descubrimiento De los judíos Whedal Y Whale Si usted tiene Digamos Para La insulina El resultado De la investigación Del descubrimiento Es un judío Minkonkowicz Si tiene dolor De cabeza Para evitar Los dolores De cabeza Quien descubrió El descubrimiento Fueron los judíos Spiru Y el Ejelk Y así Sucesivamente Y es algo Interesante Este Si un niño Tiene Contrae Disteria La reacción Fue inventada Por una judía Bella Sick Si usted tiene Problemas De El daño En el oído En el cerebro El médico Que descubrió Fue Robert Barham Y ahora Y sigue Y sigue la lista Y sigue la lista De diferentes De diferentes A A Cosas que descubrieron Y lo más interesante Dice Y por cierto El teléfono celular Fue descubierto Inventado Por un judío Martin Martin Mary Cooper Y entonces Es algo increíble De lo que De lo que De lo que hay Y dice algo Termina el artículo Que dice La población judía Mundial Es de aproximadamente 14 millones O aproximadamente El 0.02% De la población Mundial Ahora bien Con todo esto De De la población mundial Y de Diciendo Israel Un pequeño Pues Un pequeño País Este Es increíble Que ellos Alcanzado Con Con todo 129 Premios Nobel De la paz En todo lo que es Digamos Literatura Medicina Etcétera Etcétera Ciencia Y todos son Judíos Y entonces Termina el artículo Dice Usted se puede Dar cuenta Que tanto Que hay muchas Personas Que tienen Ese resentimiento Y todo fue Descubierto Y todo fue Por un judío Sabes que Dice la historia Que cuando Hitler Dio muerte A 6 millones De judíos Dice que a Hitler Le seguía Un ángel De la muerte Porque sabe Que Ya Quería eliminar A todos los judíos Antes que La nación De Israel Surgiera Otra vez En 1948 Y no lo logró Ahora Sabes lo que Estás leyendo De toda esa Está la promesa Que le da Abraham Le da La palestina Dice Y que sus Descendientes Será Una nación Particularmente Privilegiada Que ellos Serán Canal De bendición Universal Quiere decir Para todo el mundo Ahí está la promesa Mi amigo De usted Dios tiene Las promesas Escritas en su palabra Para usted Para que lo Hague A usted En su corazón Si está Correctamente Delante de él De acuerdo A esa escritura O sea que Dios le dijo Cuando llamó A los hebreos A formar un pueblo Con Abraham Sabe que No se fijó Dios Tanto en la Cultura avanzada Porque había otra cultura Bien avanzada Que el tiempo Como los egipcios Como los de gente De Babilonia Había la gente Una cultura Capaz de su tiempo Pero Dios Pero Dios No escogió Eso Sabe por qué Mi amigo Porque Dios No está interesado Tanto en lo que Usted Hace Está interesado En lo que usted En lo que Él va a hacer Por medio Por medio De usted Sabe que me gusta Mantente el club Sé que Dios Entró en el pueblo De Israel Es como un guante Que va En la mano Un guante Blanco Que va en la mano La presencia De Dios Sobre No solamente Eso fue la promesa Si no Le dijo Y te pondré Por cabeza Y no por cola Eso fue El mismo Dios No hermano Eso Eso fue El mismo Dios Que le dijo Te pondré Por sobre Todas las cosas Que bueno Es el reporte Que traes Los judíos Son perfectos No 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 eran ricos Han prosperado De una manera especial Me entiende Pero algunos Como dice Ezequiel 34 Cuando Dios le habla Al profeta Ezequiel Y le dice Habla A los profetas A los profetas De quien De Israel A los pastores De quien De Israel Me entiende Del pueblo hebreo Le dice Se han vuelto Amadores De sinismo Porque había gente Que había prosperado Tanto Norma En aquella oportunidad Y se habían olvidado Por eso El exilio Por eso La deportación Por eso La persecución Porque habían Habían negado La teocracia De Dios Se habían apartado De las escrituras Pero ahora Nuevamente Están volviendo La última tribu Fue la tribu De Manasés Que llegó De la India A Israel Y dice Como las sagas Recogen Sus polluelos Así Los traer Han venido Judíos Del África De todas partes Y sabe que Norma Poco a poco Están llegando De diferentes lugares La cultura De Israel Lo más hermoso Es Lo más Por sobre todo La cosa Es la La exposición De la Torah De la Biblia Ellos hacen Hacen festival En Jerusalén De todas estas cosas Nosotros Amigos Conocemos El Evangelio Por medio De ellos Y tenemos Que estar agradecidos Tenemos que traer La Torah Para la próxima ¿Me entiende? Nosotros Tenemos que estar Agradecidos Si por alguna Razón Usted tiene Resentimiento Arrepiéntese Por lo que Ellos no son Perfectos Dios va a Fuzgar a ellos Pero la palabra Como nos enseña Como dijo Amarás a Dios Con todo tu alma Con todo tu corazón Con todo tu fuerza Y el segundo Mandamiento Es amarás A tu prójimo Como a ti mismo Mi amigo Mi prójimo Puede ser un judío Mi prójimo Puede ser un Pakistano Mi prójimo Puede ser uno De la iglesia De los musulmanes Mi prójimo Puede ser I have to love Como Como lo tengo Que amar Tengo que Entender Norma Me gusta La El milagro Primer milagro Que hizo Cristo Sabe El primer milagro Que hizo Cristo Es en la boda De canal En la boda De canal De Galilea Ya Dice que Se había acabado ¿Qué? Bueno ese es un tema Ese es un tema Nos vamos a meter En rojo Con ese tema No Pero No no La biblia Dice que La biblia dice Claro que Su madre Le había reclamado Que Ella Que Que había acabado El vino Y hizo el milagro De convertir El agua En vino Ahora ¿Por qué? Pero no es el vino Que se tomó Ahora Hay que declarar La cosa Aquí está La cosa Jesucristo Entiende Tu cultura Porque es De la única manera La gente Podría Celebrar En una boda Si como entiende El no Hizo ese milagro Para que sea Siguiera En esa En esa condición De embragarte Todos los días No 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 El entendió El momento El suceso Mira como Dios sabe El entendió Y eso es El primer milagro En su ministerio Que hermoso Es Dios A veces usted dice Yo no voy a la iglesia Yo no soy Como los evangélicos Tú estás más cerca Hay mucha gente Dice Usted está más cerca Que Dios Que nosotros Amigo Quiero decirte algo Tú también Puedes estar cerca Si crees Si crees Ahora Puedes estar cerca Por eso que hablamos La palabra de Dios Por eso que hablamos Pregunamos Las escrituras Porque fe Viene Para el oír De la palabra De Dios No de los testimonios De la gente Que da Que tanta cosa Ha hecho Dios En su vida De la escritura De la escritura Diría el judío De la Torah Y sabe una cosa El antiguo Testamento No se Con el nuevo Testamento Porque el texto Está en el antiguo Testamento Y el contexto Está en el nuevo Testamento Dios La enseñanza La enseñanza De los padres Dice que a los dos Estaba enseñando En la sinagoga A tantos religiosos Que había aquello Tiempo Porque le tenían miedo A él Porque pensaban Que era un Un reformador Venía otro No, no Cuando le dice Oh Israel Mira que Dios Es uno Y resulta Absolutamente Dios Quiere Bendecirnos De esa manera Esperemos a Dios Así como Como el pueblo De Israel Está volviendo El retoño De la planta Del tronco seco Está brotando Hay tanto verdor De agricultura En cítrica En el pueblo Árido De aquí De Israel En área En área Que ellos tienen Se están plantando Árboles Millones de árboles Para que eso Resvadezca Eso quiere decir La mañana gloriosa Está cerca Yo no me quiero perder ¿Te quieres perder vos? ¿No quieres ir Con el maestro? Yo siempre Mis predicaciones En la calle Cuando voy A las A los lugares Donde hacen Fiesta hispana De comida De tantas cosas Y no estoy En contra de eso Cada uno Tiene su decisión De hacer las cosas Yo les digo Siempre Toronto Me hace acordar Los versos bíblicos Que leo En las escrituras ¿Por qué? Porque dice La Biblia Que Cuando venga El Señor Jesucristo Con su reino Habrá gente Del norte Habrá gente Del sur Habrá gente Del oeste Habrá gente Del este Que vendrá A alabar Su nombre Y Él será Su Señor Ahí no habrá Más dolor Mi amigo Ahí no habrá Más sufrimiento Ahí no habrá Más queja Ahí no habrá Tanto ego Ahí no habrá Porque Él mismo Será Señor Las cosas Ahí enjugará La lágrima Que tú lloras A veces tienes Problemas Es bueno Desahogarse Pero cuando llores Acuérdate Que tú llores Están cerca Él es especialista En solucionar Tus problemas Yo no sé Cuál será Tu problema Pero Él sí Sabe Él sabe Todo Él sabe Todo Sus ojos Dice Recorren la tierra De un lugar A otro No para Condenarte Mi amigo Él dijo Yo he venido Al mundo No para Condenar Sino para Que el mundo Sea salvo Por Él Por su Hijo Jesucristo Su don En esta ocasión ¿Quieres entregar Tu vida A Cristo? Hazlo Abre tu corazón No va a suceder Algo excepcional Pero la fe Es casi como funciona El Espíritu Santo Hace la obra Es el agente Secreto En tu vida Sabe que Dios quiere Purificar Tu vida Hay tantas Cosas Que nosotros Hacemos Hay tanta Malicia Que tenemos En nuestra vida Hay tanta Cosas Cadenas Que arrastramos Jesucristo Dijo ¿Por qué Llevas tu carga Tú solo? Déjame Que te ayude A llevar tu carga No la cargues Solo Porque Él prometió Que Él iba a llevar Nuestras cargas Si es que nos Acercamos a Él Qué lindo Norma El pueblo De Israel Hacerle bendición Para todas Nuestras vidas Y estamos agradecidos De eso Cierto Bueno Lógicamente En esa área Si estamos Pero también Hay que tener Un poquito De cuidado En otra área Que es bueno Tocar Y decir Nosotros Como cristianos Amamos Al pueblo De Israel Pero Pero digamos Los años Que me ha tocado Estar O que he participado A veces En las iglesias Desvirtúan Un poquito Esa 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 Parte Está bien Que tenemos que amar Pero Nosotros no tenemos Que hacer Porque muchas iglesias A veces hispanas Quieren hacer lo mismo Quieren imitar Imitar a la cultura Al pueblo hebreo Y eso no es Nosotros O sea Este O sea La iglesia está Pero no Para que a veces Hasta incluso Muchas iglesias latinas Tienen todas Y hay mucha gente Que se hace judío Por eso Hay mucha gente hispana Que se van A las sinagogas Porque creen Que van a encontrar El mejor El favor de Dios No necesariamente Mi amigo El favor Es que se teja Cristo Él es el único Consumador Él perfeccionó Y cumplió Él es el camino La verdad Y la vida Y nadie vendrá Al padre Sino por él Casualmente El pueblo de Israel Él arrepentiriendo Espera al Mesías Él viene con todo Su majestad Claro O sea Nosotros Está bien O sea Nosotros amamos Nosotros todos Pero Tenemos que tener Ese cuidado De no De no caer En esa En esa Que cae Muchos Hace muchos años Que sucedió eso Y todavía Quedan algunas iglesias Que practican Digamos Todas las cosas Judaicas Y no No Sabe que Yo siempre visito Las otras Instituciones Me gusta Visitar El templo De los hindús Me gusta Visitar El templo De los Ortodoxos De los católicos Me gusta Porque quiero saber Para hacer Una Un análisis En mi propia persona Y siempre he visto Las formas Siempre he visto Las Las estrategias Siempre he visto Los métodos Norma Quiero decirle a la gente Que las formas Los métodos Y Toda esta estrategia No es la identidad Del cristiano La identidad Del cristiano Es Sus convicciones Doctrinales Que hermoso Hay iglesias Que no predican Ya de esto Algunos normas Dicen Eso es lo que hay En estos días Eso es lo que hacemos Que triste Que triste Un predicador De la escritura Que no vive Las escrituras Y que no enseña Al pueblo Casualmente Los sacerdotes De aquel tiempo Se habían alejado ¿Me entiende? Se habían alejado De las escrituras Y ellos mismos Causaron Su destrucción Sabe que Dios no está Esperando Que usted falle Para que Él lo Lo castigue No Él te da tiempo Mi amigo Toda la Trasgresión Del hombre Nosotros mismos Lo hacemos Cuando usted Va a hacer Hacer cosas Que no debe hacer En su matrimonio Usted está acabando El pozo De la muerte En su vida Si usted Practica La brujería Usted está Haciendo Lo que a Dios No le agrada Deuteronomio Capítulo 16 Dice Habla perfectamente Es prohibido Delante De Dios La Biblia No tendrás Dios Delante De mí Casualmente Eso fue La falla Del pueblo De Israel Se había Apartado A la idolatría Asumieron Otras cosas De otras religiones Pero Dios Estaba siempre Listo A socorrerlo Y han sobrevivido Tuvieron que pasar Peripecias Pero ahora Están volviendo Una vez más Dice La Biblia Que Abraham Le hizo la promesa Que le daría La tierra De sus padres De todas partes Del mundo Están volviendo Y es una señal Que él viene Mi amigo Cristo viene Pronto Bueno Dice la palabra Pronto vendrá El Señor Su iglesia A levantar ¿No? Por supuesto Gloriosa Las escrituras Son bien claras Y son bien sencillas Norma De entenderlo La escritura La mayoría De la cosa Trata con el problema Del hombre Es que el hombre No lo quiere ver No lo quiere No quiere ver Se hace la vista gorda Es como un caballo Que le dan A un caballo Que le ponen Esos espejuelos Para que Los de carrera Preciamente ¿No? Le ponen espejuelos Para que no miren A los costados Y lo tiene enfocado Para que vaya al frente Y hay personas Que están así No quieren ver En cierta ocasión Un hombre de negocio Le gustaba hablar mucho Conmigo Porque él sabía Que yo soy predicador Y me dice I wish I can be a preacher Like you Y tenía un business Grande Tenía más o menos Unas 25 personas Le digo ¿Por qué quieres ser Como yo? I just go to the church And preach the gospel And do En inglés Cuando de repente Hablando En esos días Le digo Tú tienes un púlpito En el lugar Donde está Me dijo ¿Cómo? No necesita Tener iglesia Sabe que la oficina De tu negocio Es el púlpito De la comunidad Es el púlpito Donde tú tienes Que dar ejemplo Es el púlpito Donde tú tienes Que pagar A tus obreros A tus empleados Tratando bien Yo sabía Yo sabía Que él no le pagaba Bien a sus empleados Porque había Mucha queja Ese es el púlpito Amigo No necesitas Iglesia Me dijo I didn't know I look at that With my friend Yes Sabe lo que pasa Le dije Cuando te enseñan A manejar Siempre te Te enseña Que a mires De costado A ver si hay Otro vehículo Que viene En la mano izquierda O en la mano derecha Sabe que estás Acostumbrado Solamente a mirar Al frente El business El púlpito Que tienes Mira a los costados Porque hay peligro Ese es tu púlpito Eso es lo que Dios Te dio Businessman Todo lo que Hace la Biblia Que tendremos Que rendir Cuentas a él Tendremos que Rendir cuentas De lo que hacemos Tendremos que Reunir cuentas De lo más mínimo Él nos pedirá Cuentas El día Que estemos allá En su presencia Y es hermoso Saber Que Dios Nos da tanta oportunidad Y nos da tan Nos ama tanto Y nos perdona Oh papá Él nos perdona De una manera especial A veces Fallas Pero él está dispuesto Abogado Tenemos en Cristo Abogado Tenemos en él Así que Pero bueno Pedro Ya al tiempo Ya creo que ya Estamos ya Sobre Sobre la hora Siempre es bueno Digamos Todos estos temas Yo agradezco A la gente Que a veces En la semana Nos mandan Los mensajes Y nos Nos dicen Y nos preguntan Y a veces Vamos a diferentes Iglesias O diferentes eventos Les informamos Que corazón a corazón La semana que viene No va a salir Porque vamos a Bueno al menos Yo voy a estar en Argentina Entonces Volveremos El día Viernes Dieciséis Si Dios lo quiere Y bueno Tendremos un tiempo Por allá Por Argentina Así que Por eso Es que No vamos a Estar Saliendo al aire Y recuerde Que el día Sábado Diez Como lo hemos Venido Anunciando De tener Ese privilegio Que usted también Puede ser parte Y tener ese privilegio De regalar un juguete Al que lo necesita Estás hablando De los niños De los niños De la De Venezuela Exactamente Give a toy this Christmas Así se llama Dar un regalo A los niños De Venezuela Sea parte de esto Sea una bendición De usted ser Que sea partícipe De esto Tan importante Que es Como donar Un juguete A los niños Que hoy por hoy Nos necesitan Y especialmente En nuestro querido País de Venezuela Bueno Hay tantos países Que hay tanta necesidad Y no solamente Venezuela Norma Toda Latinoamérica Centroamérica Haga su corazón Amigo No de su dinero A otro Para que haga el trabajo Lo que tiene que hacer usted Hágalo usted mismo No necesita ser religioso Para hacer eso Hay tanta gente Que va A su país Ayuda Da comida A los que están En necesidad Que hermoso No tiene que ser cristiano Ni evangélico Para hacer esa obra De caridad Porque usted es una creación De Dios Vaya Desafíese usted mismo Me acuerdo Norma Cuando solimos Llevar gente A Cuba A México Llevamos mucha gente Canadiense Eran otros tiempos Pero sabe La dinámica De nosotros Era Es que A los turistas Los dejamos En el lugar Donde ellos Tienen que estar Bien atendidos Y todo Y nosotros Reclamamos ir A los líderes A que nos lleve A los lugares Más pobres A lo menos Un día Dos días Sacamos el tiempo Para ir a visitarlos Darles un abrazo Darles una Una palabra De esperanza Hacer una Conocción Con World Vision Todas estas cosas Hay tanta gente Sabe Norma Oramos por el pueblo De Israel Sabe por qué Hay tanta gente Que no recibe Su bendición Norma No recibe Su juguete Déjame decir esto Hay muchas iglesias En Latinoamérica Que están orando Hay mucha gente En Centroamérica Que está orando Para que Dios Les provea De alguna necesidad Pero sabe por qué Dios Ellos no están recibiendo La petición En su oración Porque usted No es sensible Mi amigo Predicador Quiero decirte En esta ocasión Hay mucha gente Norma Que firma El cheque De la iglesia Eso está bien Mi amigo Pastor Mi amigo Evangelista Pero el día Que te encuentres Con el Señor Y cuando te pidas Cuentas Él te va a pedir Cuentas No de los que En la iglesia Él te va a pedir Cuentas De tu cuenta Bancaria Él te va a preguntar ¿Qué hiciste Con esto? Y sabe que Últimamente Norma Hemos visto A estos Héroes Héroes De la fe Que están muriendo Que están Diendo A la presencia De Dios Si es posible Porque han ganado Mucha gente Pero sabe una cosa Norma Dejan 20 30 millones De dólares Para su familia ¿Tú crees que con 20 30 millones? Su familia Se va a enriquecer Si ya son ricos Han crecido En esa dimensión Yo digo Que desperdicio Por eso Por eso que Hay tanto Hambre En el mundo Por eso que Hay tanto Dolor En el mundo Entero Por eso que Cristo Tiene Para 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 Reformar Todas estas cosas No importa No sea que sea Religioso Escuché hace poco Que hay un hombre Que es predicador De la prosperidad Sus hijos Han crecido Están tratando De cambiar Los millones Que tienen Para diferentes bancos En diferentes países Para que no le agarre El taxi De su país Que vergüenza Con razón Bueno pero ahí Pero ahí No 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 Pero espérate Espérate Pero ahí Hay que ver una cosa También O sea ahí Tendríamos que entrar A otro tema Que ya no tenemos tiempo La palabra Dos cosas Que te voy a decir En cuanto a ese tema Que vos estás trayendo La palabra Dice bien claro Pocos serán Los que Realmente entrarán En la presencia Del Señor Y otro Para eso Que tú estás hablando No todos Tienen Lo que se llama Un verdadero llamado Al ministerio Ok Empezamos por esa parte La mayoría De muchos De los que están En el ministerio Muchos de los grandes Solamente están Para enriquecerse Ellos nada más Ok Hay que dejar Las cosas claras Hay que tener Un llamado Desde niño Hay que tener Una pasión Por las almas Para estar En el ministerio De lo contrario No Se ve Cristo En el Mateo Habla sobre esto Había ciertos Predicadores Evangelistas Que se acercaron A él Y le dijeron A Cristo En tu nombre Y estaban Estaban tan contentos Los fulanos Me imagino yo Que estaba Al frente del Mesías Si Del Rey De los judíos Hicieron su Algarabía Delante de él Y dijeron En tu nombre Jesucristo Hemos hecho esto En tu nombre Resucitamos Enfermos En tu nombre Hicimos tantas cosas En tu nombre Hicimos esto Pero cual es La respuesta De Cristo Como Cristo Apartado de mi Hacedores de monedas Ya en mi nombre En mi nombre Lo hiciste Pero Ahora te digo algo Apartado de mi Hacedores de maldad Porque le hicieron Mi nombre Para el beneficio De ustedes Apartado de mi Hacedores de maldad Que no los conozco Dice la palabra Que no los conozco Mira la La escritura Es bien clara Claro La escritura No quiere decir Que tengas 50 100 iglesias Afiliadas O has ganado 20 20 mil Sabe yo digo siempre El día que entro En la presencia Del Señor No será porque Estaba en programa De televisión De radio Ayudando Predicando la palabra Si no entraré En la presencia De Dios Como el ladrón En la cruz Ten compasión Ten compasión de mi Y déjame entrar contigo En el reino De tu reino Así como el ladrón En la cruz Porque todo lo que hacemos Dice la Biblia Son como trapos De inmundicia Delante de él Así es Es gratis Es todo Está todo servido Si no te haces de eso Es porque No tiene ganas Tú sabes que Recién hiciste una Digamos Hablaste de algo Del caballo Que tienen Que le ponen Los anteojos Es fascinante Esa Yo siempre la uso Esa para los alumnos Y es lo siguiente Y con esto Creo que vamos a cerrar Yo creo que cuando Tenemos nosotros Que tenemos que usar Los anteojos Que le ponen al caballo Tiene un objetivo Eso Para que el caballo Solamente vaya A una dirección A una meta Y eso es lo que nosotros Tenemos que hacer O sea Si el fulano Tiene 20 millones El otro Tiene 30 millones Y nosotros No tenemos nada Tenemos que seguir Hacia adelante Porque de ellos Se encargará Dios Hay un coro Que dice Bien, bien Que cuando éramos chicos Lo cantábamos Que dice Si tú oyes El llamado Del Señor A trabajar Nunca mires A los lados Adelante Hacia triunfar Y si ves Algún hermano Que no hace nada Por Jesús Nunca olvides Tu llamado Que a ti Sígueme tú Por supuesto Así que Yo creo que La lección de hoy día Es Mirar hacia adelante Vamos a ver Muchas cosas A nuestros costados Hacia A cada de los lados Vamos a ver siempre Pero nosotros Tenemos que enfocar Nuestra meta Y seguir nuestra final Hasta que el Señor Nos llame A su presencia Eso es lo que Lo que tenemos Que dejar En claro Así que Muchísimas gracias Por haber estado Con nosotros En la programación Del día de hoy Esperamos que haya sido De bendición En la semana Pueden verlo Porque siempre estamos Poniendo estos programas Si tiene comentarios O preguntas O algo Nos hace saber Recuerde La semana que viene No estamos en el aire Pero si Dios quiere Volvemos El 16 De noviembre Ahora bien Si usted quiere ver Online En vivo Lo que va a pasar En Argentina En Buenos Aires Cuando Sea la entrega De este premio Que es un premio Uno de los premios Más importantes Que hay en los medios De comunicación En Argentina Llamado El Faro de Oro Y entregan Digamos A la programación De corazón a corazón Por los años Que tenemos En el aire Y porque también Por medio de las redes Llegan Hacia Diferentes partes Del mundo Y esa es la razón Y aparte también Es la razón De que Bueno Que yo salí Siendo muy niña De Argentina Y tener una carrera acá Y usar Productores Y locutores De Argentina Y tanta cosa Que ellos ven Como uno triunfó También eso Es parte De todo este Combo Del premio Y también está La mano De Dios Y a Dios Y a la gloria Hay algo importante En esto Mire No es una organización Cristiana No, nada que ver En absoluto Nada que ver Es una reunión Es una organización Donde se juntan Los grandes comunicadores De las estrellas Y todo De la República Argentina Es increíble Y sabe Nosotros Enseñamos la escritura Y hablamos bastante De la cultura Claro Nos involucramos mucho En la comunidad Porque eso es lo que hizo Cristo Claro que sí Y eso es lo que ha llamado La atención Lo que ha cautivado Eso es lo Y Porque nosotros Porque nosotros En los programas De televisión Hemos entrevistado A personas Por ejemplo Cuando vinieron Los jugadores Del equipo De San Lorenzo De básquetbol Donde el vicepresidente Donde el vicepresidente Marcelo Gottinelli Y cuando él estuvo acá Y todo Y entrevistarlo A todos ellos Dentro de un programa Digamos A cristianos Para la comunidad También A propósito Enviamos mucho salud A su muchacho Del señor Gottinelli Allá En su show Que él sabe hacer Y salud Del norte Para todo El país De la Argentina Así es Así que Y todo eso Yo creo que Lo han ido Lo han ido Analizando Y dice Bueno Vamos a entregar Porque es algo Que yo he tenido También en el programa De televisión He tenido el privilegio De entrevistar A lo que se llama En Argentina Hoy por hoy Lo pueden ver Porque está en nuestro canal En YouTube Corazón corazón En YouTube A los Lo que le llaman Que se tuvo que usar Esa Tú sabes que En la lengua hispana Siempre está Nieto Bisnieto Tataranieto Pero hay una Hay una Hay una parte Que ya Como que ya Prácticamente Se pierde Ya no saben Que palabra ponerle Porque pasan Muchas generaciones Y entonces Le llaman Lo que son Los chosnos Nietos Que son los Que vienen De generación En generación De los próceres Y bueno Me ha tocado Entrevistar A alguien Al abogado Al doctor Que fue Bien cómico Que fue Bien cómico Manuel Belgrano José Manuel El sagrado corazón De Jesús Belgrano Es el único Digamos Nieto Porque Belgrano Tuvo muchísimos Nietos Pero Manuel es el único Que lleva el nombre El general Y El general Hizo La albiceleste Claro La albiceleste Si Exactamente Entonces Que lo que sucede Yo lo he entrevistado A ellos Y ahora Cuando voy Si Dios quiere También voy a Entrevistar A otros Chosnos Nietos Que están Digamos Siguen siendo Este parte De la De la cultura Y parte emblemática De lo que es En la República Argentina Y Tener ese privilegio Y ponerlo Digamos En televisión En un programa Cristiano Eso llama la atención Y cuando le preguntás O sea Yo me acuerdo Cuando le pregunté A Manuel Belgrano Cuando le pregunté Manuel ¿Cree usted En Dios? Wow La respuesta Que él me dio ¿Cómo no voy a creer En mi creador? Porque José Manuel Belgrano El prócer Era muy creyente Y él decía ¿Cómo no voy a creer Yo en mi creador? En el que Cuando me levanto Yo puedo dar gracias Porque estoy respirando Y caminando Y él es católico Y él es católico La verdad La verdad Increíble Increíble Y bueno Y entonces Dado todo eso De que por años Hemos venido entrevistando Y hasta Incluso hemos entrevistado Personas De 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 la farándula Y Entrevistarlos Y llevarlos Al programa de televisión De corazón a corazón Y todo eso Lo han ido Este Analizando Viendo Y Y por eso Es que la entrega Del faro De oro Es un premio que se da El faro De oro Y bueno Ese por esa causa En la que Por Por unos poquitos días Nada más Estamos fuera Y Pero regresamos Si Dios quiere El día viernes Dieciséis Con otro tema Muy Muy importante Gracias a todos Por Por seguirnos Saludos a todos Los que nos Nos envíen Nos Nos siguen en la semana Y nos hablan por teléfono Y Estamos en oración Siempre por todos Nuestros Televidentes Y radio escucha Que siempre lo llevamos En oración Y Y creyendo Que Dios Este Hace Hace milagros El día viernes pasado Estuvimos orando Por una amiga mía Y el Señor Contestó Esa oración Dios Como yo le dije Como yo Como yo dije Señor Todavía tenemos Un Dios Que 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 Creemos Y tenemos Que hace milagro Ayer me llamó Y me dijo Normita Gracias por tu oración Porque el milagro Fue concedido Cuando uno ora Uno tiene que orar Con fe Y transmitirle a las personas A los que A los que nos piden oración Como tú dijiste No sin fe Es imposible Agradar a Dios Y tener fe Tener fe La palabra dice Que si tuviera fe Como un grano de mostaza Tú le dirías A la montaña Muévete Y la montaña Se moverá Así que Muchísimas gracias Por nosotros Y Por todo Y por todo Lo que se viene Y entonces Este Nos veremos El día 16 De noviembre Dios le bendiga Dios le guarde Y hasta pronto Bye bye De corazón A corazón Del corazón De Dios Al corazón Del hombre Gracias Por recibir Mis en sus edades Corazón Corazón Les invita A comunicarse Con nosotros En www.corazónacorazon.ca Hoy a mí Y una sea La familia De corazón A corazón